La obra va a estar bien en el sauce, contra la margen del río, que se va a dejar un espacio para no depredar la flora que hay, que está todo estudiado para que no destruya la naturaleza, y va a ser un paseo, un sendero para la gente, con bancos, con luces, con camineros, para que toda la gente lo disfrute, y el turista también, y va a ir del puente del río Negro hacia el puente del Bypass, todo por el sauce, por el costado del sauce, el camping del sauce, o sea, del puente, de la zona del puente, nuestro puente río Negro, de la ruta 5, hasta el puente del Bypass, no te puedo decir la distancia ahora, pero bueno, es una buena zona, y hemos pensado en otros lugares, se va a ir haciendo por tramos, a medida, viste que las licitaciones te llevan 4 o 5 meses, más el tribunal de cuenta, más la aceptación, y bueno, y esta obra se va a empezar el año que viene, calculo yo, por ahí, por febrero o marzo, ya se está presentando, se va a licitar, junto al polideportivo, los dos van a empezar el año que viene, así que, es una gran obra para vosotros. Bien, seguramente el principal objetivo es embellecer lo que es la zona costera, y también evitar la erosión, que es importante, también hay... Totalmente, totalmente, evitar la erosión, pero aparte, para que toda la gente lo sepa, no vas a destruir nada de la naturaleza, prácticamente, porque lo hacen alejado de la margen del río, ¿no? Y como vos decís, evita la erosión. Bueno, luego de lo que es la culminación de la obra de UPM2, ¿cómo está el movimiento comercial en Paso de los Toros? ¿Qué no podés comentar? Bueno, el movimiento comercial está más caído, un poco, porque es de orden, pero se está trabajando, como yo te decía la otra vez, se está trabajando, hicimos una reunión el otro día con la gente de Ande, muy importante, con empresarios, una concurrida reunión allí en el Salón de Conferencia del Parador, se está trabajando en un proyecto de apoyar a las empresas para que, no solo las que están en la ciudad, sino las que vinieron ahora, que son extranjeras, digo, son a nivel nacional, pero son fuera de Paso de los Toros, para que muchas de ellas se queden, no se vayan, incentivándolas para tener incentivos en los impuestos, ver la forma de darles un lugar, estamos armando una zona franca o extender la zona franca que tiene UPM, hemos hablado con autoridades nacionales, y bueno, se está trabajando en ver una capacitación en oficios y en cooperativas para ver de qué forma podemos usar los recursos que tenemos, inclusive la madera, se ha trabajado en el tema cerradero, se ha trabajado con el tema de todas las carpinterías, con el Ministerio de Industria, para ver la forma que nosotros podamos sacar adelante el tema del empleo y del oficio. Hay un proyecto que se está haciendo, que es el estudio del desarrollo económico territorial de la región de Paso de los Toros, que hay dos técnicos trabajando en la zona, y bueno, la idea es fortalecer y que podamos conseguir esos trabajos que se perdieron y fortalecer el empresariado de Paso de los Toros.